Desde el Ayuntamiento se sigue pidiendo a todos los ciudadanos máxima concienciación y estricto cumplimiento de las normas establecidas y de igual forma no cesan las labores de prevención que se venían realizando con anterioridad como es el caso de la limpieza extrema y desinfección en diferentes zonas de la ciudad a través de la delegación de limpieza y por supuesto en los aledaños de los centros escolares. En este sentido la delegada de educación en el ayuntamiento Laura Ruiz ha informado de que esta semana se ha celebrado una nueva comisión COVID presencial esta vez en el colegio virgen del pilar en la barriada de la piñera a la que ha asistido como representante del ayuntamiento en todas estas comisiones de los diferentes centros educativos el responsable técnico de la delegación. Estas comisiones se vienen llevando a cabo de manera continuada desde el inicio del curso algunas telemáticamente y otras de manera presencial dependiendo de las características e infraestructuras de los centros. En ellas se aprueban las modificaciones propuestas según los casos que hayan sido notificados a la delegación de salud y siguiendo estrictamente el protocolo indicado por la misma. Se informa al representante de la asociación de madres y padres de alumnos del centro educativo y de esta forma se consigue que haya una perfecta coordinación entre los centros de salud puesto que a estas reuniones también asiste un enlace sanitario el ayuntamiento a través de la delegación de educación el equipo directivo de los colegios y los padres de los alumnos y contribuyen a mejorar el buen funcionamiento de los centros escolares evitando los contagios en estas instalaciones.